¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, vamos a descubrir qué jugador del Real Madrid le quiere dar un giro de 180 grados a su carrera, que es realmente emocionante y desde aquí, ya desde ya mismo, le mostramos todo el apoyo necesario, porque si es así, si es para bien suyo y para bien del Real Madrid, entonces hay que estar con él a muerte y por lo menos concederle el beneficio de la duda de que así cumplirá. Se trata de Isco Alarcón, que según informaciones dicen que podría haber contratado un entrenador personal. Sabéis que el otro día subía, al contrario de lo que normalmente hace, subía a sus redes sociales un vídeo de él mostrándose entrenando en un gimnasio, pues que entiendo que es de su casa. Y evidentemente esto llamaba a la esperanza a mucha gente que parece que ha entendido con ese mensaje que el jugador le quiere dar un vuelco a su carrera, en el sentido de que después de todas las críticas que está recibiendo, después de la cantidad de gente que hemos estado comentando, que le vemos completamente fuera de forma y muy lejos de su mejor rendimiento en el Real Madrid, pues lógicamente quizá haya tomado nota y quiere dar un vuelco a su carrera. Y ojalá, ojalá, de verdad, yo me alegraría muchísimo de que así fuera, de que se convierta al final en un jugador que puede aportar muchísimo al Real Madrid, porque, ¿por qué no? Es decir, cuando un jugador se prepara físicamente y da a entender que su compromiso con el equipo es total, ¿por qué no le vamos a conceder ese, como digo, beneficio de la duda? Cuando después de tantas y tantas críticas que hemos lanzado, yo por supuesto el primero, contra él, contra su forma física, contra su falta de compromiso, ¿por qué no le vamos a dar también esa oportunidad? Lógicamente, si viéramos que a pesar de este tipo de cosas, a pesar de contratar a un entrenador o contratar a alguien que le ayude con la alimentación, con el entrenamiento y todo este tipo de cosas, a pesar de eso, todavía sigue muy atrás o muy lejos de forma, pues lógicamente volverán las críticas y volverán las sugerencias de que no vuelva a jugar en el Real Madrid y todo este tipo de cosas. Pero de momento, de momento ya ha dado un paso y eso para mí representa mucho, significa mucho, así que lo que menos o lo menos que podemos hacer los madridistas es por lo menos apoyarle, esperar un tiempo a ver si efectivamente cambia algo su puesta a punto y si nos sorprende en el terreno de juego y de repente se convierte en un jugador, pues que se le ve una mejora notoria y notable en su rendimiento a nivel físico y a nivel táctico, pues lógicamente no podremos más que quitarnos el sombrero y aplaudir. Así que ojalá le vaya muy bien a Isco Alarcón y todas esas críticas se transformen en elogios. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fan.